¡Susua! Con giros, arrestos y pañuelos Una zapa linda como las de antes Con giros, arrestos y pañuelos Una zapa linda como las de antes Para bailar hay que estar como locos De enamorados Mirarse a los ojos y ofrendarse Un corazón abierto y generoso Mirarse a los ojos y ofrendarse Un corazón abierto y generoso Y en el medio va a tener un lleno Pa' que no se pueda bailar sin amor Para que algunos se diviertan y otros pueden los compases Y después de pasar por ahí Va a volver a hacer zamba como las de antes Para mi amor voy a hacer una zamba Como las de ayer ¡Aplausos! 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 Que lindo es amar Olvidando tristeza y desengaño Sentir como sube pecho adentro Viva la cueva renuncio canto Sentir como sube pecho adentro Viva la cueva renuncio canto Que le esambea Me voy a enamorar al estilo de antes Me hizo una flor silenta en plaza Y a la noche luna y serenata Un beso, una flor silenta en plaza Y a la noche luna y serenata Y en el medio va a tener sentido Para que no se pueda bailar sin amor Para que uno se divierta y otros vuelven los compases Y después de pasar por ahí Va a volver a hacer samba Como las de antes Para mi amor Voy a hacer una samba Como las de ayer A la noche luna y serenata Y a la noche luna y serenata Y a la noche luna y serenata